Osvaldo Müller, ¿Por qué tanta movilización en esta zona del Estado de México? Te escuchamos. Carlos, muy buenas noches. Es la avenida San José, en el municipio de Tlanepantla, donde una banda de presuntos polleros ha sido detenida, los cuales, pues, cuál era su moto perandi, manejaban aparentemente un autobús de pasajeros, el cual se dirigía hacia el norte del país. Entonces, delante, es decir, en los asientos delanteros, pues, bueno, viajaban algunas personas, sí, habitantes de estos estados, muchos de ellos fronterizos, habían venido a realizar algunas compras hacia la Ciudad de México, para finalmente, en esta época decembrina, pues, bueno, llevar a cabo su venta. Sin embargo, en la parte trasera de este autobús, que es lo que contraron los policías municipales de Tlanepantla, al llevar a cabo una revisión, pues, bueno, encontraron un grupo de migrantes centroamericanos, sobre todo de los países de Honduras y Nicaragua. Son diecisiete personas las que conforman este grupo de migrantes centroamericanos, los cuales podemos ver en estos momentos están siendo hidratados por parte de la policía municipal de Tlanepantla. El grupo lo conforman cuatro mujeres, cuatro menores, entre ellos un niño, dos jóvenes y una jovencita, además de nueve hombres, todos ellos de diversas nacionalidades, pero son de Honduras y Nicaragua. Pues, bueno, el destino final que tenían era la Unión Americana, conseguir el sueño americano. Sin embargo, pues, bueno, han sido ya puestos a salvo, rescatados de esta situación en la que estaban viajando, porque a bordo de este autobús, es importante decírtelo, Carlos, lo podemos ver ahí de manera exclusiva en telediario, pues, mira, eran cajas, cajas y bolsas las que estaban colocadas sobre los pasillos, incluso ellos iban en la parte trasera, pues, en una condición mala, es decir, incluso algunos encimados con bastante calor dentro de esta unidad. En realidad, pretendían llegar de primera instancia, lo que sabemos, hacia Torreón por la mañana, una vez que iban a avanzar por esta avenida. Sin embargo, pues, bueno, en estos filtros que implementa la policía municipal de Tlanepantla, pudieron darse cuenta que al entrevistar al operador de esta unidad, ya sus acompañantes comenzaron a notar, pues, prácticamente que ellos contestaban las preguntas de manera nerviosa, hasta que finalmente confesaron que a bordo de este autobús en la parte trasera viajaba un número importante de migrantes. Aquí podemos verlos en las imágenes, todos con la cabeza agachada para no violar su presunción de inocencia, pero son cinco, cinco sujetos, cinco presuntos polleros detenidos. Cinco, cinco presuntos polleros que nos dice Osvaldo Müller que han sido detenidos, más los 17 inmigrantes que han sido rescatados. No sé si decir precisamente rescatados, porque ellos tenían un sueño también. Tenían un sueño, sí. Pero cuando menos rescatados de estos que comercian con los humanos. Gracias a Osvaldo Müller. Seguimos, Paola. Sí.